Este es una pulsera de pedida de mediados del siglo XIX, de estilo historicista, más concretamente una mezcla de estilos clásico debido a la sobriedad y rectitud de sus líneas generales junto con un tratamiento y presencia de lo vegetal, sutil y abstracto. El brazalete rígido está formado por dos partes unidas por una charnela. Se cierran y abren gracias a dos cierres de lengüeta que quedan totalmente ocultos en los aros exteriores que acotan la greca vegetal central. Las partes también están unidas por una cadenita de seguridad. Representan el mismo motivo de forma distinta. La delantera, cuyas caras vistas no son oro ni son, sino en otro metal con aleación de níquel, está decorada con diamantes. En la posterior el metal está trabajado majestuosamente de forma artesanal. La greca central se puede considerar de inspiración clásica, con círculos y líneas entrelazados, con mezcla de estilos más recientes. Gracias por ver el video. 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 Y esto es con una delicadeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.